En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a la emisión meridiana de su noticiero que pasa correspondiente de hoy martes 3 de mayo. De esta manera damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento. Y es que según un balance positivo en materia de salud, Falcon no tiene pacientes ingresados en condiciones moderadas o severas por COVID-19. Un balance positivo en materia de salud presenta Falcon en los últimos 60 días de gestión, donde hasta el 29 de abril por primera vez después de más de dos años de pandemia, la entidad no registra ningún paciente ingresado con COVID-19 en condiciones moderadas o severas. Al respecto, Jesús Osteicoche, autoridad única de Falcon, señaló que el gobernador Víctor Clar ha puesto en marcha planes de trabajo en estos últimos 60 días de gestión por instrucciones del presidente Nicolás Maduro y de la ministra de Salud Magali Gutiérrez. Aseguró que estas acciones van en la función de garantizar la salud de los falconianos, las resoluciones quirúrgicas y seguir combatiendo la pandemia COVID-19, que a pesar de que hay bajos índices de contagios, todavía está latente. Osteicochea resaltó algunos logros de todo un equipo de trabajo que hace vida en los 25 municipios y en las dos ventidades áreas de salud integral comunitaria. Realizan videoconferencia con todo el Sistema Público Nacional de Salud de Falcón. Las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud del Estado de Falcón participaron en una videoconferencia donde se evaluaron los lineamientos trazados por el presidente Nicolás Maduro, el Ministerio para la Salud y el gobernador Víctor Kilar. La información la aportó Jesús Osteicoche, autoridad única de salud, quien señaló que en esta videoconferencia se verifica además el 100% del barrio adentro y los planes de trabajo para garantizar un buen servicio a las usuarias y usuarios. Igualmente acotó que se tocó el tema de la humanización y se evaluó ir a los territorios para verificar los insumos y la operatividad en los centros asistenciales de salud por parte de las misiones barrio adentro, médico cubana y la autoridad única de salud. Iremos a los territorios municipio por municipio para revisar los diferentes planes y actividades de salud, como la evaluación constante del sistema, la reorganización, atención a las prenatales y pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, indicó el profesional de la salud. Agregó que esta actividad fue catalogada como muy positiva para el sistema, la misma va en función de seguir redireccionando y generando políticas de salud dirigidas a las comunidades fundamentadas en sus necesidades actuales. La actividad estuvo presidida por la Autoridad Única de Salud Jesús Osteicochea en compañía del Coordinador Regional Fundación Barrio Adentro, Dr. Henry Suárez y el Coordinador de la Misión Médica Cubana en el Estado Falcón, Dr. Julio Bárbaro Daniel Pardo. El Gobernador Víctor Clar y equipo de seguridad afianzan estrategias para atender cualquier situación en la región falconiana. El Gobernador del Estado Falcón, Víctor Clar Boscán, acompañado del Secretario de Seguridad Ciudadana General Miguel Morales Miranda, el Comandante de la S.O.D. Falcón, Vicealmirante Irwin Pushespín, junto al Representante de Protección Civil y Guardia Nacional Bolivariana, realizó mesa de trabajo orientada a afianzar estrategias para atender cualquier situación en la región falconiana. Los organismos de prevención y seguridad se mantienen desplegados en todo el Estado trabajando en Unión Cívico-Militar-Policial, pendientes ante cualquier situación para la atención de nuestro pueblo falconiano. Amigos, de esta manera hacemos la primera pausa en la emisión meridiana de su noticiero ¿Qué pasa? Quédense allí que ya regresamos con más información. En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. Como Changái, no hay el mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Changái disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Changái, ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Changái en el Centro Comercial Virtudes. Abierto todos los días de 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 y 30 de la noche. Changái, algo más que una pizzería y es el legado del Chino Line. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el Estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada. Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná. Paraguaná, Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad. Pollo a excelentes precios. Verduras frescas. Charcutería variada. Cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Amigos, estamos de vuelta en su noticiero que pasa emisión meridiana. El gobierno de Falcón realizó jornada de atención integral en Sabana Larga. Aquí estamos en el municipio de Colina para poder realizar esta jornada social de trabajo, de despliegue. Estamos hablando de 10 sectores como Sabana Larga, Oeste, Sabana Larga Este, Villa del Mar, Villa Sabana, Las Malvinas, Raíces Históricas. Sabana Larga Este 3 y Sabana Larga Oeste 2. Que forman parte del municipio de todo el abordaje. Como siempre nos ha orientado el presidente Nicolás Maduro, que en una revolución también es el centro de acción, su familia, la protección social, el niño, niña, adolescente, el adulto mayor. Y por eso nosotros hoy vemos desplegado y empoderado nuestro pueblo con todo el brazo social de la revolución bolivariana. Aquí en el estado de Falcón, específicamente en el municipio de Colina. Desde este fin de semana se retomó la atención a los conductores del estado de Falcón sin el plan pico y placa en las estaciones de servicio bajo el programa de combustible subsidiado. Desde este fin de semana se retomó la atención a los conductores del estado de Falcón sin el plan pico y placa en las estaciones de servicio bajo el programa de combustible subsidiado. En punto fijo se pudo constatar la medida en recorrido realizado por varias gasolineras, donde los usuarios aplaudieron la decisión que fue dada a conocer a través de un comunicado emitido por PDVSA. Los encargados de las estaciones de servicio en punto fijo aportaron que se atenderán a los conductores con un máximo de 30 litros por vehículo. Asimismo, refirieron sobre la disposición de atender a vehículos oficiales debidamente rotulados. Este lunes se observaron algunas colas en las surtidoras de combustible, en algunos casos porque se estaba afectuando el llenado de los tanques de combustible por parte de los cisternas. Sin embargo, los conductores señalaron que desde el domingo la situación tiende a normalizarse. Vieja rencilla originada en punto fijo fue lo que ocasionó el asesinato del falconiano en Colombia. A Jairo Rafael Morillo Garcés lo asesinaron a balazos el pasado 22 de abril cuando esperaba unas comidas que le tocaba entregar en su trabajo como delivery en un restaurante ubicado en el barrio Pueblito en Santa Marta, Colombia. Las averiguaciones adelantadas por los organismos de investigación del vecino país señalan que al falconiano lo mató un paisano para ajustar viejas cuentas que tenían cuando eran vecinos del sector Nuevo Pueblo Sur, municipio Carirubana, en el estado Falcón, Venezuela. Se conoció que Morillo Garcés y su verdugo permanecían a bandas rivales que operaban en sectores de la parroquia norte, principalmente en Pueblo Nuevo Sur, donde ambos residían. Al parecer, Jairo Rafael Morillo Garcés estuvo involucrado en la muerte de un joven hace aproximadamente 15 años, en un hecho que empeoró las aristas entre los grupos delictivos. Las investigaciones que lleva a cabo el Cuerpo Técnico de Investigación en Colombia apuntan a que el responsable del asesinato de Morillo Garcés vengó a aquella muerte ocurrida hace más de una década. Algunas versiones refieren que ambos hombres se encontraron en Santa Marta cuando asistieron a un velorio y a partir de allí se revivieron viejas rencillas que fueron saldadas el pasado 22 de abril. Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en la emisión meridiana de su noticiero que pasa. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Raúl Falcón y ATV para más información. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Inicio del espacio publicitario. ¡Gracias! 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 La dirección nacional de control de drogas comunicó este lunes que los 400 paquetes ocupados estaban en operativos en operativos en operativos en la Armada de la República Dominicana al sur de las costas de la provincia Peravilla resultaron positivos a cocaína. Según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, los paquetes tuvieron un peso total de 416,64 kilogramos de cocaína. En relación al caso, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas mantienen bajo arresto a tres venezolanos mientras se profundizan las investigaciones para determinar si hay otros implicados en esta red de narcotráfico. Se dio a conocer que los venezolanos viajaban en una lancha rápida tipo Goffat al abordar la embarcación de unos 25 pies de eslora. Se confiscaron en su interior 16 sacos conteniendo los 400 paquetes de la sustancia y se apresaron a tres hombres. En el operativo se ocupó además 25 garrafones de combustibles, 2 GPS, 3 radios de comunicación un teléfono satelital, dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno, una neverita con agua y bebidas energizantes, entre otras evidencias. La vicepresidenta de la República del Cis Rodríguez informó que el bono compensatorio de 10.000 bolívares para un grupo de 120.000 trabajadores jubilados será liquidado a través de la plataforma Sistema Patria y en tres tramos. La vicepresidenta de la República del Cis Rodríguez informó que el bono compensatorio de bolívares 10.000 para un grupo de 120.000 trabajadores jubilados será liquidado a través de la plataforma Sistema Patria y en tres tramos. Este bono de 10.000 bolívares se va a pagar en tramos durante 12 meses, hasta el 1 de mayo del año 2023, hasta ahora el universo que abarca es de 120.000 trabajadores. Estos trabajadores ya jubilados deben ir a la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio donde se jubiló para hacer la solicitud de este bono que será liquidado a través del sistema Patria, dijo Rodríguez en declaraciones a Venezolana de Televisión. Este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un bono único compensatorio para los trabajadores que recibieron su jubilación entre el 1 de enero del 2018 y el 1 de mayo del 2022, reseña Unión Radio. Quienes cumplan con estos requisitos deben dirigirse a las respectivas oficinas de Recursos Humanos del Ministerio y Entes Públicos para hacer la solicitud del bono único compensatorio que será depositado a través de la plataforma Patria. Referente a un banco digital, Rodríguez insistió en que el llamado es tanto para la banca pública como privada para que migren hacia la banca digital 100% digital. La meta es bancarizar a todos los que aún no han hecho. De esta manera hemos llegado al final de la emisión meridiana de ese noticiero que pasa. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falconiatv para más información y a mi cuenta personal como arroba greismarpisonnavas. Quienes habló, Greismar Navas, hasta una próxima emisión. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.